Para el Ibero y Puebla, a través del Instituto de Investigaciones y Edios de Ambiente, Javier Gorostiaga, es un honor dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Christian Kuhn, jefe de misión adjunto de la Embajada de Finlandia en México. Annette Pipet, oficial de Asuntos Políticos y Derechos Humanos en la Embajada de Suiza en México. Manuel Jamonero Prieto, coordinador de Incidencia Política de las Brigadas Internacionales de Paz, México. Juan Carlos Flores Solís, abogado y defensor de los derechos de las comunidades indígenas, del agua y del medio ambiente, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Alejandro Torres Chocolata, defensor de los derechos de las comunidades indígenas, del agua y del medio ambiente, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como de pueblos unidos de la región cholulceca y de los volcanes. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos los que amablemente nos acompañan de manera presencial. De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos y ambientales en México, en el país la violencia contra las personas y comunidades que cuidan los territorios llegó a niveles históricos este 2022. 582 agresiones en 197 eventos, lo que representa la cifra más alta desde el 2014 y con relación al 2021 un incremento del 82%. De estas, 24 casos fueron asesinatos de personas que defendían el ambiente, la tierra y el territorio, de los cuales 16 pertenecían a alguna comunidad indígena. Además, 45% del total de los eventos apunta a alguna responsabilidad que tiene el Estado mexicano al estar involucrados diferentes niveles de gobierno. Estas cifras presentan el contexto en el que a nivel nacional ocurre la defensa de bosques, ríos, selvas, montañas y el patrimonio biocultural. Estos elementos no están desvinculados de las grandes batallas contra el cambio climático, pues como reconoció el ex-relator de la Organización de las Naciones Unidas, la mejor o única forma de asegurar la protección biológica es también defender el derecho a un medio ambiente sano y la garantía y respeto a los derechos humanos de los defensores ambientales. Sin duda, estas cifras muestran los grandes retos que como país enfrentamos en la construcción de caminos de subunidad y paz, para lo cual el Acuerdo de Escazú se conforma también como un importante referente para hacer operativos los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en ambientes para la protección y el derecho a cada persona, pero también a las generaciones futuras, a vivir en un medio ambiente sano, al desarrollo sostenible, pero también a la protección de las personas defensoras del medio ambiente. El día de hoy estamos aquí para escuchar por un lado y en un primer momento, en voz de Christian Kumlin, jefe de misión adjunto de la Embajada de Finlandia en México y de Annette Bittberg, oficial de Asuntos Políticos y Derechos Humanos en Embajada de Suiza en México, la iniciativa Protejamos Sus Voces, para entender por qué será esta iniciativa en México, cómo ocurre el trabajo desde ambas embajadas en materia de derechos humanos, pero también la importancia de la labor de la defensa de los derechos humanos. En un segundo momento, Manuel Jabón Edo Prieto, coordinador de incidencia de política de las Brigadas Internacionales de Paz en México, nos comentará sobre el contexto general de la defensa de la tierra y territorio en México, para posteriormente dar paso a las intervenciones de Juan Carlos Flores Solís, abogado y defensor de los derechos de las comunidades indígenas, el agua y el medio ambiente, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y después de Alejandro Torres Chocolata, defensor de los derechos de las comunidades indígenas, al agua y el medio ambiente, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y de Pueblos Unidos de la región chuloteca y de los locales. Ellos nos compartirán su vivencia personal en torno a la defensa de los derechos humanos, de las comunidades, sus retos, sus preocupaciones y sus propuestas. Finalizaremos este evento con una ronda de preguntas del público. Entonces, si les parece bien, pasamos a la intervención de Christian. Muchas gracias, directora. Un placer estar hoy aquí. Estimada señora directora, representantes de la Universidad de las Brigadas Internacionales de la Paz, de la Embajada de Suiza, de la Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Puebla, Morelos y Tlaxcala, estimada audiencia. En un mundo que se encuentra en constante evolución, es esencial reflexionar sobre la importancia de garantizar y proteger los derechos fundamentales. Nuestra visita y este evento forman parte de la campaña Protejamos sus Voces, iniciada por la Unión Europea. Juntos con la comunidad internacional, gobiernos estatales, municipios y la sociedad civil, cooperamos y dialogamos para el cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos de la tierra, del territorio y del agua están íntimamente ligados a la dignidad y al bienestar de las personas y de las comunidades. Representan la conexión profunda que existe entre un pueblo y su entorno, su cultura, su historia y su identidad. La tierra, el territorio y el agua son mucho más que simples recursos naturales. Son la base del sustento, el hogar y la herencia de generaciones enteras. Sin embargo, estos derechos no se siempre respetan por diferentes razones. Comunidades son desplazadas de sus tierras y se les niega su derecho a decidir sobre su propio destino y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Esto resulta en la destrucción de ecosistemas frágiles, la perdida de biodiversidad y la exacerbación de la desigualdad social y económica. Es nuestro deber, como sociedad y como individuos, avanzar la justicia y la equidad en relación con los derechos humanos, incluyendo los de la tierra, del territorio y del agua. Esto implica respetar y promover los derechos de las comunidades locales a la consulta, el consentimiento previo y la participación activa en la toma de decisiones que afectan sus territorios. Asimismo, debemos juntos fomentar el diálogo intercultural y la colaboración entre los diferentes actores, los gobiernos, las comunidades, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la academia. Solo a través de diálogo y la cooperación podremos construir un futuro que no deja a nadie atrás. Pues nos deseo un evento exitoso y una discusión fructífera alrededor de estos temas importantísimos. Le agradezco ya de antemano a la Universidad Iberoamericana para recibirnos y darnos este espacio hoy y pues a la audiencia por participar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por tenernos aquí, al rector Mario Ernesto Patrón Sánchez y también a ti Valentina. Es súper importante tener este espacio y agradezco mucho a toda la audiencia que está aquí. Entiendo que también se va a grabar el evento, así que también lo podemos difundir en redes sociales después. Entonces, bueno, como lo comentó la Embajada de Finlandia, pues realmente muchas embajadas tenemos como prioridad temática, digamos, en nuestro trabajo en México y en todos los países, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una prioridad temática que perseguimos las embajadas y ante la situación, digamos, preocupante que expresó Valentina, que está viviendo México en materia de asesinatos y violencias ejercidas en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y también de acuerdo a cifras que el mismo gobierno ha publicado, la Secretaría de Gobernación, ellos han dicho que en los últimos seis años en el ejercicio de este gobierno se han asesinado oficialmente, según la Secretaría de Gobernación, 59 periodistas y según la misma Secretaría de Gobernación, 107 personas defensoras, la mayoría de ellas defensoras del medio ambiente. Entonces, digamos que esta es una situación reconocida por las mismas autoridades y en este contexto de esta situación preocupante, se creó la iniciativa Protejamos sus Voces, que es una iniciativa inspirada de una iniciativa similar que se dio en Colombia, que se llamaba Defendamos la Vida. Y la idea detrás de esta iniciativa es, desde las embajadas, tener como una red de acompañamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas. Entonces, en este caso es una iniciativa que se creó hace un año aproximadamente, en la cual participamos la Delegación de la Unión Europea, la Embajada de Noruega y Suiza, que no somos parte de la Unión Europea, pero que perseguimos, digamos, agendas similares en materia de derechos humanos. Y lo que busca la iniciativa es acompañar el trabajo de personas defensoras y periodistas. ¿A qué nos referimos con brindar acompañamiento? Esto es muy importante. Uno es dar visibilidad a su trabajo. Pensamos que visibilizando el trabajo que hacen, elevamos el perfil de estas personas que pueden estar en situaciones de riesgo, como lo van a compartir Alejandro y Juan Carlos. Y, de hecho, bueno, me voy a robar un eslogan de PBI, pero ellos nos han enseñado mucho esto a la comunidad internacional, que visibilizar es proteger. Entonces, dándoles visibilidad a las personas defensoras, protegemos de manera indirecta su trabajo. En segundo lugar, lo que busca esta iniciativa es fortalecer sus capacidades. Esto puede ser a través de capacitaciones, encuentros que se ven entre las personas. Y, por último, y muy importante, como lo decía Cristian, buscamos crear puentes, ¿no? Crear puentes de diálogo. Y aquí, pues, es un ejemplo muy claro de esto. Entre la academia, entre organizaciones de la sociedad civil, los mismos detentores, estudiantes, gente de la comunidad y la comunidad internacional. Y lo que buscamos con esto es que se creen diálogos para dar soluciones pacíficas a los conflictos. Entonces, bueno, recordar que el mandato de la embajada, de ninguna forma, es poder dar protección física a las personas, porque eso sería una injerencia, digamos, al Estado y al gobierno de México. Realmente, lo que hacemos nosotros es esas tres cosas. Visibilizar, fortalecer y crear estos puentes con diferentes ámbitos de la sociedad para conversar sobre las situaciones. Entonces, en el marco de esta iniciativa, se están acompañando actualmente 32 personas, defensoras y periodistas. La idea es tener una representación geográfica homogénea, digamos, entre las diferentes regiones del país, ya que, bueno, cada Estado es un mundo diferente y tienen sus particularidades. Y también una representación homogénea entre las diferentes causas defendidas, ¿no? Entonces, hay madres buscadoras, hay periodistas, hay mujeres periodistas, y hay defensoras y defensores del medio ambiente. Entonces, bueno, las dos embajadas trabajamos de manera muy cercana con brigadas internacionales de paz, que a su vez hacen un trabajo, lo va a contar Manuel, pero de acompañamiento mucho más cercano a las personas defensoras. Fue a través de ellos que conocimos, y se los agradecemos mucho, a Alejandro y a Juan Carlos. Y, pues, digamos que la visita que estamos haciendo hoy a Puebla se enmarca dentro de esta iniciativa. Lo que buscamos es conocer las realidades de Juan Carlos y Alejandro y, por ende, pues, la de todo el frente. Entender mejor también los retos a los cuales se enfrentan, la base de la lucha. Pensamos que es muy importante este acercamiento al terreno para ver realmente lo que está sucediendo. Y, bueno, para nosotras era muy importante tener esta plática en la universidad. De hecho, lo decía hace un momento el rector, que lo que busca mucho la Ibero y le agradecemos mucho es llevar a los estudiantes y a las personas a la realidad, ¿no? Y, entonces, es un ejercicio, digamos, de sensibilización y de diálogo en donde pensamos que es importante que las personas que habitan el estado de Puebla puedan conocer las situaciones que viven personas que están en el activismo, en la resistencia, en la lucha. Entonces, pues, nada, queríamos propiciar y crear este espacio. Agradecemos mucho que estén acá y esperamos que realmente sea un diálogo fructífero y que aprovechen el conocimiento y la presencia de Juan Carlos y Alejandro para que les compartan y les pregunten todo lo que les inquiete. Y, pues, nada, muchas gracias nuevamente a la Ibero y a todos y todas ustedes por estar aquí. Pues, muy buenas tardes y retomando las palabras de Anel y de Cristian, muchas gracias a la Ibero y a Valentina, en especial por siempre tener esta disposición y tener los espacios abiertos, no solo para las embajadas o para las organizaciones internacionales, sino también para los propios defensores de aquí, de Puebla, y también entiendo que de cualquier otro estado. Eso en un primer lugar. Luego, por supuesto, muchas gracias a Cristian, a las embajadas de Finlandia y de Suiza por haberse animado a ser las primeras embajadas en hacer este tipo de actividades en el marco de la iniciativa de Protejamos Sus Voces, que es algo que siempre se ha demandado desde la sociedad civil. Entonces, lo valoramos muy, muy positivamente y les agradecemos enormemente el esfuerzo que hacen por venir y por conocer, sobre todo. Y no podría irme sin dar las gracias a Juan Carlos y a Alejandro y a toda la comunidad de Santa María de Tacatepec por acogernos una vez más, porque por lo menos desde PBI venimos muy seguidamente y siempre tenemos el mejor de los recibimientos y eso se agradece muchísimo, honestamente, porque muchas veces también como organización internacional que está compuesta en su totalidad por extranjeros, es algo que no es tan sencillo a veces en dar confianza con las comunidades por nuestra forma de trabajar, por nuestra forma de ser. Entonces, os lo agradezco enormemente, de nuevo ya lo agradezco siempre por privado, pero aquí en Pulido también era imprescindible. Y por supuesto, pues muchas gracias a todas las personas que están aquí también presentes. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de PBI porque todo el mundo sabe lo que es una embajada, sabe lo que es una universidad, pero una organización internacional a veces es un poco más complicado de entender. Nosotras somos una organización con más de 40 años de historia, llevamos más de 20 años aquí en México, y somos una organización que presta acompañamiento político y acompañamiento físico a personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo por su legítima labor. Hemos estado en esto más de 20 años en diferentes estados, aquí en México, y actualmente tenemos una oficina en el estado de Chihuahua, y tenemos otro equipo, que ahí está una compañera del equipo, que da seguimiento a los estados de Puebla, Morelos y Michoacán también. Entonces, pues, dentro de este acompañamiento, de este trabajo que realizamos de la mano de los defensores y las defensoras, pues realizamos acciones de incidencia, como puede ser esta misma, también damos asesorías, damos talleres en seguridad y en protección, y en incidencia política también, por supuesto también tenemos el área de publicación, de comunicaciones, y en el área que más nos distingue, que es por lo que llevamos estos chalequitos, que es el acompañamiento físico. Cuando nos lo solicitan, y hay las posibilidades, pues siempre le damos un acompañamiento físico a las comunidades, a las personas defensoras y organizaciones que acompañamos, con el fin de lo que decía Ángel, precisamente, de visibilizar, de elevar el perfil, y elevando el perfil tratar de disminuir las situaciones de inseguridad o disminuir las agresiones que sufren. Porque, como decía Valentina, México es un país muy peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos. Hoy en día, México se convierte en uno de los países con mayor número de asesinatos. No voy a repetir las cifras que compartía Valentina, pero según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, o también según Global Witness, México se ha convertido en el país más letal, en contra de las personas defensoras de derechos humanos, y en especial de las personas defensoras de tierra, territorio, medio ambiente, y en especial hacia las comunidades indígenas, junto con Colombia. que son los dos países más letales hoy en día, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, para la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Entonces, esto es un problema que no afecta únicamente a las personas defensoras que ejercen sus luchas. Porque esto nos afecta a todos. Que a Alejandro, que a Juan Carlos los criminalicen, los intenten asesinar, los asesinen, los difamen, lo que genera es un ambiente en el que nadie va a tener valor por defender los derechos que son de todos y de todas. Entonces, aquí sí que me gustaría como hacer un poco hincapié en las agresiones, porque muchas veces pensamos en las agresiones como agresiones físicas, intentos de asesinatos, asesinatos por desgracia, violencia sexual contra las mujeres, pero hay una serie de agresiones que lo que hacen es ir mirando poco a poco la lucha por la defensa de los derechos humanos, como es la criminalización, la estigmatización, la difamación. Y el problema aquí es cuando viene de las más altas esferas. Si difama una persona desde una instancia gubernamental con un nivel de poder y un nivel de responsabilidad, lo que se genera es un clima de impunidad, que ya más allá del clima de impunidad en México es alarmante. En casi todos los delitos, no pasa el alrededor del 90%, entre el 90 y el 95%. Pero cuando este tipo de discursos difamatorios, criminalizadores, se realizan desde las altas instancias municipales, estatales o federales, desde los tres niveles, esto lo que se genera es un clima de indefensión, porque son estas instituciones, es el Estado en su conjunto el que tiene el deber de proteger, de garantizar y de promocionar los derechos humanos. Entonces, si este tipo de actores tienen estos discursos, permea al conjunto de la sociedad. Y aquí nos encontramos con casos, no solo en pueblos, sino en todo el país, donde son personas particulares, aparte de instituciones gubernamentales, las que agreden, las que dificultan y las que entorpecen el trabajo y la labor que realizan defensores y defensoras como Alejandro y como Juan Carlos, y que son imprescindibles si queremos, por ejemplo, gozar de agua saludable, si queremos gozar de un medio ambiente sano, si queremos gozar de una justicia independiente, la labor que realizan las personas defensoras es imprescindible. Y aquí también me gustaría destacar que el 2022, como decía Valentina, ha sido uno de los años más letales, según todos los informes, pero el 2021 también fue un año muy letal. Y el 2017 también fue un año muy letal. Y según, por ejemplo, informes que repetidamente publica el Comité Cerezo, que es otra organización asentada en Ciudad de México, siempre en los últimos tres años de sexenio, de cualquier gobierno, son los últimos tres años, son los años más peligrosos, más letales, con mayor número de agresiones. Y más cuando hay un contexto electoral. En los contextos electorales se producen muchas más agresiones. Se producen amenazas, se producen coacciones, se producen desapariciones, se producen ataques físicos, se producen campañas de difamación en redes sociales, en medios de comunicación. Entonces, esto nos preocupa enormemente. Porque si en 2017, 2021 y 2022 han sido los tres años más letales, ¿qué va a ser el 2021? ¿Qué va a ser el 2024? Por un contexto electoral que sabemos que se antoja complejo. Se antoja complejo en los territorios, a lo mejor en Ciudad de México no se antoja tan complejo, pero en los territorios y en las comunidades sí que se antoja complejo en términos de seguridad y en términos de que los defensores y las defensoras puedan seguir ejerciendo su legítima labor. Entonces, esto como comunidad internacional también, porque el PBI al final somos comunidad internacional, sociedad civil, pero comunidad internacional, nos preocupa enormemente. ¿Cómo puede ir desarrollándose este año y el año que viene? Yo hace unos días veía la noticia de un periodista también asesinado en Nayarit. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿En fin de semana cuatro periodistas asesinados? Pues, peor todavía, ¿no? El contexto de violencia no solo se reduce, sino que aumenta y cada vez aumenta más. Y esto, pues, es nuestra mayor preocupación. Y en este marco es en lo que... Bueno, en este contexto es en el que se enmarca nuestro acompañamiento a Juan Carlos, a Alejandro, al conjunto del Frente, pero también a otras organizaciones a lo largo del país. Porque las amenazas son repetidas, no son sumatorias, no son aisladas, no son un día y ahí se quedan. Bueno, aquí a Alejandro y a Juan Carlos luego nos podrán dar testimonio de cómo durante años se han ido recibiendo amenazas e incidentes de seguridad más o menos graves, dependiendo, pero de una manera continuada, nunca ni interrumpida. Entonces, nosotras tenemos un mandato y siempre vamos a estar, ¿cómo decir?, empujando, hablando, dialogando para que todas las instituciones mexicanas tengan o ejercen ese mandato de protección a través de políticas públicas integrales que aborden toda la problemática, no solamente la protección. Actualmente existe el mecanismo federal de protección que justo este año cumple 11 años. La ley federal se sancionó en 2012. Pero es un mecanismo que está muy enfocado en la protección reactiva. Es decir, cuando un defensor o una defensora le intentan asesinar o tiene una serie incidentes de seguridad. Y aquí lo que hay que implementar más son políticas públicas integrales que vayan a la prevención, al reconocimiento, como esta política de la Delegación de la Unión Europea junto a Canadá, junto a Suiza y a Noruega, que lo que busque es el reconocimiento político, es la visibilización. Y esto genera elementos de protección mucho más eficaces muchas veces que un coche blindado, que una escolta, que un botón de pánico, que también son elementos imprescindibles. Pero es algo que no protege tanto como realmente parece. Entonces, solo también admirar la lucha que realizan en este caso Juan Carlos y Alejandro, pero no romantizarla, porque no debería haber ninguna persona que por ejercer sus luchas, que por defender los derechos humanos, se vea en la situación de inseguridad, de amenazas y de un contexto tan desfavorable como se encuentran ellos. Entonces, desde la admiración a la labor que realizan, pero nunca romantizándolo, nunca normalizándolo y siempre pensando que esto no puede ser definitivo. Siempre decimos lo mismo de PDI, ojalá no estuviéramos aquí. Si estamos aquí es porque hay una necesidad y hay unas peticiones, pero ojalá que esas necesidades y esas peticiones se acaben y nos podamos ir a dedicarnos a otras cosas más agradables, hasta cierto punto. Entonces, hasta aquí y tengo muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y pues primero agradecer, verdad, aquí a la Universidad Iberoamericana por haber abierto este espacio a las embajadas de Suicida y Francia por preocuparse por la situación de derechos humanos que está existiendo y hacer un esfuerzo por proteger a las personas defensoras que a su vez protegemos el interés de todas y todos. Que principalmente, pues yo siento que más importante, más que riesgo el riesgo que se tiene las personas defensoras, el riesgo que viven, el riesgo es al futuro, ¿no? El riesgo es que lo que está en riesgo es el futuro, lo que está en riesgo es la vida. Entonces, lo único que hacemos es cumplir con el deber, ¿verdad? Con el deber de proteger los derechos humanos que debemos tener todos los seres humanos, todos los ciudadanos. De hecho, la ley mexicana, ¿no? Se dice la ley para el derecho y el deber de proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, nosotros estamos ejerciendo ese derecho, pero también ese deber que ante un panorama bastante, pues, cruel, ¿no? Un panorama de un calentamiento global, de una escasez de agua, que se lo vemos más todos, ¿verdad? Ese es democrático, ¿no? Lo vivimos en la ciudad y en el campo y, bueno, hay muchas más cosas que se viven en los territorios que, pues, que el capital mete en esta disputa, ¿no? Pues, eso es lo que hacemos. Pero, bueno, les agradecemos mucho a todos ustedes y a PBI también por este acompañamiento, ¿no? Por el compromiso que han tenido hacia el Frente de Pueblos. Y, bueno, pues, comentar un poquito, ¿verdad? La historia que hemos tenido en la región de inicio en el 2008 nos constituimos como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala, ¿no? No estábamos, este... en la unión con Morelos debido a unas autopistas de Libramiento Norte y Poniente de la ciudad de Puebla que se querían instalar en esta región. El Libramiento Norte terminó siendo el segundo piso de la autopista Puebla-México, ¿no? Todo esto, pues, obedece a los intereses de la Volkswagen para mover más rápido todas, este... pues, todas sus mercancías durante todo este corredor industrial que existe de Quetzalcóatl, ¿no? Este... en la ciudad de Puebla y Tlaxcala que también tiene una gran afectación, ¿no? al medio ambiente tanto en el río Autoyac, ¿no? como, pues, todas las comunidades que viven cercanas al río y, bueno, pues... y la extracción de agua tan fuerte que se ha tenido en toda esta zona que, pues, incluso ha tenido como consecuencia el año pasado, ¿no? la formación de un socavón en Santa María Zacatepec, ¿no? cuestiones que... que nos hablan también del grito de la madre tierra de lo que está pasando en nuestra región, ¿no? un tema que de repente podríamos decir, bueno, pues... se está buscando una inversión se está buscando un desarrollo ¿no? pero, pues, uno... uno como abogado luego buscándole, ¿verdad? y... y primero, pues, los pueblos diciendo bueno, ¿desarrollo para quién? y luego, bueno, pues... ¿qué es desarrollo, no? me encontré en la declaración de la ONU sobre el desarrollo, ¿no? y dice que el desarrollo parte de la libre determinación de los pueblos es decir, no puede existir desarrollo si no hay libre determinación de los pueblos pero cuando un pueblo dice yo quiero que se instale esta autopista para que viajen por aquí las industrias yo quiero que se instale un gasoducto pues para abaratar los costos de producción de las industrias yo quiero que se instale en San Andrés Cholura una serie de complejos inmobiliarios para que el grupo Posada Cueto, pues, se vuelva más rico o todo lo que ese grupo proyecta nunca eso dicen las comunidades entonces, desarrollo no es, ¿no? el centro comercial los departamentos de 18 millones de pesos en esta zona, ¿no? en Torrelea estos gasoductos no son desarrollo para los pueblos y nosotros somos denominados como opositores al desarrollo, ¿no? afortunadamente estas autopistas fueron detenidas valga decir fue en el periodo del priismo que hoy pues tan acabado y renovado está con Morena, ¿no? con tiempo de Mario Marín justamente llegó la transición en el estado de Puebla ¿no? con Moreno Valle llegando el PAN a la gobernatura haciendo una alianza con el PRD en ese sentido que en ese momento todavía se proyectaba como una fuerza opositora y entonces, bueno pues muchos de los que están en Puebla conocerán el periodo Moreno Valle ¿verdad? que es histórico para el estado de Puebla más de 300 personas encarceladas con Moreno Valle yo fui una de estas personas en el 2008 empezamos la defensa del territorio pues asistiendo a asambleas informándonos y también empezando a generar medios de comunicación ¿no? empezamos a impulsar radio comunitaria ¿no? tanto en la comunidad de aquí es la escala en 5 nos unimos con la comunidad para empezar a hacer la radio comunitaria después con un poquito de experiencia fuimos a Zacatepec también y se empezó a impulsar la radio comunitaria de Zacatepec y luego en la 1005 Morelos también porque es importante mantenernos informados es importante también analizar y discutir qué es lo que está pasando en nuestro territorio y hacer este combate ¿no? que se tiene sobre todas estas pues esta embestida del capital ante todo eso y bueno pues en el caminar nos dimos cuenta que era importante también hacer una una este pues tener una herramienta jurídica para defender a los pueblos además de la organización per se que se tiene que dar y pues nos empezamos a meter a estudiar derecho en una universidad abierta porque no había tiempo de hacer de otra forma pero tampoco podíamos estudiar porque de repente llega el 2014 y bueno pues se da toda esta embestida del proyecto integral Morelos y eran asambleas cada tres días en Puebla en Tlaxcala en Morelos pues una serie de afectaciones muy grandes y de un descontento muy grande en toda la región y bueno pues nos encarcelan primero a una comisaría de Gidal de aquí del municipio de San Felipe Sonacayucan de la cual justamente su hija es regresada de esta universidad que la robó le otorgó una beca y hoy es orgullosamente regresada de la Ibero por lo que veo de sus comentarios y es abogada entonces su mamá fue encarcelada el 6 de abril de 2014 y yo pues cuando fui a meter la queja ante derechos humanos de su encarcelamiento y empezar a ver cómo la hacíamos pues me encarcelan a mí también me detiene todo un operativo de agentes ministeriales y me encañonan bueno primero me jalan verdad me meten en un carro me ponen en la parte de abajo del piso de la parte de atrás me encañonan mis horas y ya valiste verga perdón las palabras pero que no son mías son de ellos entonces y ya me llevan rápidamente hacia la fiscalía del estado ya me suben me bajan me pegan y ya como después a las 4 horas 5 ya me dicen le digo pero pues explíquenme por qué estoy acá y dicen tenemos un orden de prevención en tu contra y más así desde el 2012 y yo a caray yo quise en 2012 entonces ya me meten al cerezo de cholula llego al cerezo de cholula y entonces ahí estaba uno de los internos que se hacía pasar por como le dicen bueno es como orando y decía den gracias a Dios de que están aquí y no están muertos y bueno está bien hay que dar gracias a Dios entonces estuvimos ahí 10 meses en el cerezo de cholula en otra realidad ¿verdad? en una situación donde las cárceles son pues de gente olvidada ¿no? de gente pobre ¿no? que el 50% yo creo es inocente o tiene delitos muy menores ¿no? y que se encuentra ahí y que nos encontramos habitamos pues este en un cuarto ¿no? de 2 por 2 y medio 20 personas ¿no? ahí habitábamos 20 personas entonces este es increíble la manera en como uno se puede acomodar en estos espacios y bueno pues era una población de más de 600 este internos la cual en un cerezo que estaba diseñado para 150 personas ¿no? después de de estar bueno de empezar mi proceso en este lado me generaron otro orden de aprehensión y después me generaron otro orden de aprehensión total que tenía 9 delitos que estaban pues que que me imputaban ¿no? tanto la empresa constructora del gasoducto como el gobierno del estado como la comisión federal de electricidad afortunadamente y afortunadamente por todo el apoyo la movilización que se dio la coyuntura también que se dio de los diferentes personas que fueron presas políticas muchas de ellas incluso que pasaban por la calle ¿verdad? que estaban en la manifestación iban pasando y los agarraron o hasta unas internas ¿no? que tenía una persona un político local con con un habitante del pueblo y ya dijeron no él fue el que quemó la camioneta ¿no? le decíamos al compañero de patrullas ¿no? entonces este del movimiento de los mototaxis y bueno muchas cosas estuvieron detenidas compañeros de la 28 de octubre que también estuvieron detenidos ¿no? este compañeros del registro civil es decir muchísima gente estuvo ahí salí de la cárcel en 2015 y y ya me pasé de todo el relato porque no era la intención más importante pero bueno después de todo esto se da en el 2014 justamente cuando estábamos detenidos López Obrador va a Morelos a hacer mítines de campaña ¿no? a decir que está con el pueblo y entonces pues los pueblos de Morelos le exigieron ¿no? le dijeron que pues que estaba el proyecto integral de Morelos y que querían su cancelación y que liberaran a los compañeros presos ¿no? entonces en Yecapistla y en Tepoztlán el entonces candidato señala que que si él llega a la presidencia cancelaría este proyecto que es de locos querer instalar una termoeléctrica en la tierra de Zapata que es como instalar un basurero en Jerusalén y que no queremos gasoducto y no queremos las minas al cielo abierto cuando llega 2018 y al de presidente en 2019 declara el año de Emiliano Zapata y entonces va a Morelos a Nenecuilco ¿no? a decir bueno pues este es el año de Emiliano Zapata y los campesinos los ejidatarios de Ayala Morelos que son afectados por el proyecto integral Morelos los nietos y bisnietos de Emiliano Zapata ¿no? o de todas las fuerzas zapatistas de la región le dicen cumple tu palabra y él dice déjenme ver porque son 20 mil millones de pesos los que se encuentran aquí en riesgo ¿no? y después de un mes regresa a Cuautla y señala que va a ser una consulta completamente desleal apócrifa y da 12 días para la organización de la consulta con toda la estructura del estado en una consulta donde van a consultar a las ciudades como Cuernavaca que tienen más población para decir si están de acuerdo en echar el funcionamiento de la termoeléctrica y que además si están de acuerdo y se echan de va a bajar su recibo de luz de todas las personas tres días antes de que inicie la consulta nosotros le reclamamos al presidente que si hacía una consulta fuera pueblo por pueblo y cada pueblo decidía sobre su territorio porque nosotros decíamos sería lo equivalente a que todos estamos aquí reunidos en esta democracia y decimos ¿quién vota para que perdón le peguemos al compañero Cristian? no, pues la mayoría dice que sí ah bueno pues vamos a pegar al compañero Cristian ¿verdad? porque ya la mayoría dijo que sí no, pues compañero decide sobre su cuerpo sobre su territorio entonces decíamos nosotros pueblo ¿por qué tiene que decidir sobre su territorio? claro que el presidente pues no quería era una consulta amañada y pues nos llamó radicales de izquierda que no somos más que conservadores que cuando hay radicalismo los puntos se juntan y es un discurso que sigue reproduciendo hoy en día después de eso como o sea nosotros hicimos una campaña que se llamaba yo prefiero la vida para combatir esta situación y el 20 de febrero de 2019 asesinaron a nuestro compañero Samir Flores Soberanes en las puertas de su casa cuatro personas es ejecutado por medio de dos balas previo en 2013 habían torturado a nuestro compañero Jaime Domínguez Pérez en una protesta contra el acueducto porque él estaba defendiendo a las mujeres para que los ganaderos no le pegaran y bueno pues se da toda esta situación el proyecto integral Morelos termina de ejecutarse con el uso de la Guardia Nacional para desalojar el campamento en 2020 en Ayala Morelos en Apatlaco y entonces empiezan las pruebas sobre la termoeléctrica entonces si se da todo una pues un ataque sistemático que empieza desde el desprestigio cuando Huesca se entera en 2012 de que lo que se iba a instalar en su territorio era una termoeléctrica porque ellos les decían que era una planta recicladora que era una planta de agua tratadora hasta que llegamos las comunidades aquí los compañeros de Zacatepec ya Samir de Amincingo compañero de Cantetelco también llegamos a Huesca con el temor de que no nos fueran a linchar porque ahí estaba la termoeléctrica y pues no sabíamos que nos iban a decir y estaba todo el pueblo reunido cuando les dijimos de que trataba y cual era esta situación bueno pues entonces nos dijeron vamos a hablar con nuestras autoridades muchas gracias por la información y bueno se detuvo se hizo un plantón para evitar la construcción de la termoeléctrica pasaron las elecciones me parece dio y después de eso llegando al gobierno Graco Ramírez en Morelos del PRD ayudado por la inercia de López Obrador bueno pues manda a desalojar este plantón que tenía en Huesca y entonces el secretario de Gobernación pone nuestras fotos todavía no había mañaneras pero pues más o menos ya la estaban ensayando y entonces pone nuestras fotos el secretario de Gobernación y dice este es el principal responsable de la violencia en Morelos su nombre es Juan Carlos Flores es un agitador profesional tiene varios procesos en Puebla y bla 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 y lo que quería era distraer la atención que es también mucho el punto de que decimos no somos nosotros no somos Juan Carlos es la vida es el pueblo y lo que quería el gobierno era distraer la atención en un sujeto para que no se viera el grado de represión que estaba teniendo sobre la comunidad de Huesca entonces bueno pasa toda esta situación y ya impuesto el proyecto integral Morelos con ejército con el uso de la policía también con la extorsión hacia las autoridades agrarias hacia los representantes agrarios de sería una comunidad de San Lucas Tulcingo te quito el orden de aprehensión si me das el paso del gasoducto así fue directamente ya después lo vimos lo documentamos cuando la Comisión Federal de Electricidad otorgó un supuesto perdón a estas personas que tenían orden de aprehensión ese mismo día ellos firmaron un acuerdo de el paso del gasoducto a cambio de unas obras en la comunidad de San Lucas Tulcingo entonces esas son las extorsiones que hizo el gobierno en todo esto y bueno una serie siempre de declaraciones falsas son trabajadores de la empresa son trabajadores del gobierno pues tú di que él hizo esto como es en el caso ahorita de Alejandro de Miguel López Vega con trabajadores de la Comisión Estatal de Agua que les instruyeron para decirles tú di que los viste a ellos aventando unas bombas molotov hacia una camioneta y que la camioneta se quemó nunca existió una bomba molotov existen videos de los hechos donde ellos no aparecen por cierto en el 2012 decían que había videos y fotos de que yo estaba ahí y yo ni siquiera estaba en esa protesta pero todo eso se va construyendo para criminalizar a las personas pues que dicen en las comunidades perdemos más el tiempo a veces en estar aquí para allá pues buscando ahí a organizarnos en la comunidad entonces bueno pues ahorita también nos encontramos en una situación donde después de cuatro años cinco meses del asesinato de nuestro compañero Samuel Flores Soberanes la Fiscalía General del Estado Morelos quiere llevar a juicio a una persona en la cual no tiene los elementos suficientes para demostrar que él es uno de los autores materiales del asesinato de Samir donde la línea de investigación que más ha fortalecido la Fiscalía del Estado es una relacionada con el crimen organizado que Samir nada tenía que ver con el crimen organizado que supuestamente existió una cartulina donde se echaban la culpa de un cártel al otro de que yo lo hice y ahora vas tú cuando lo que sí había era como se dice amenazas hacia Samir en teléfono en la radio comunitaria de ya cállate o te vas a morir entonces todo eso lo ha desdibujado la Fiscalía de Morelos por eso estamos pidiendo que lo traiga la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión pero la Fiscalía de Morelos sea opuesto y ahorita estamos en espera de que el Poder Judicial Federal determine que sí es procedente que el caso se atraiga a la Federación y que entonces de esta forma bueno pues ya pueda dar un giro esta investigación para lo cual nosotros nos resta muy importante porque partiría desde el hecho de que al compañero Samir se le reconoce que fue asesinado también por su labor de periodista y de defensor de derechos humanos que cuando defiendes el territorio y los derechos humanos a veces haces este doble papel ¿verdad? eres comunicador y eres defensor del territorio porque nuestra única arma es la palabra y la razón y entonces pues ¿cómo hacerla más fuerte? pues con los medios de comunicación con la difusión entonces bueno pues ahí le dejo muchas gracias pues este muy buena tarde digo para los que no me conocen soy Alejandro Torres Chocolat de la comunidad originaria de Santa María Zajatepec del municipio de Juárez Bonilla Puebla soy profesor empresario del Instituto de Artes Visuales del Estado soy artista plástico pinto restauro pero también soy comunicador indígena de Radio Comunitaria Zajatepec la cual también creo que debemos de dejar en claro que también quieren callarnos la palabra nos quieren este desde ahí también existe la persecución y criminalización porque somos comunicadores del pueblo también pertenezco al Congreso Nacional Indígena soy concejal del Consejo Indígena de Gobierno de igual forma pertenezco y participo en varios movimientos en Guardianes del Río Metrapanapa en Pueblos Unidos de la Región Cholunteca en Contra de la Bonapón en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcarda y este Defensor de los Derechos de los Pueblos de la Vida y del Territorio en en resumen soy agradecido estoy agradecido con la vida o sea soy un agradecido con ello por eso lo hacemos eh agradezco las al rector aquí de la Ibero este al señor patrón eh a todo el consejo estudiantil también por la filosofía por la esencia que tiene esta universidad igual forma a las embajadas yo conozco a la embajadora de Finlandia ya tuve el gusto de estar con ella en la embajada también agradezco el acompañamiento de la embajada de Suiza a PBI y organismos internacionales a organizaciones que dignamente desde su territorio están defendiendo también los derechos en el caso de la UPBA de la defensa de la venta de los pueblos a un mercado popular eh que también ha sido perseguida y sigue siendo criminalizada a muchos movimientos nacionales internacionales a organismos defensores dignos de derechos humanos y yo creo que por eso estoy acá gracias a todos ellos pues no estoy encarcelado porque lo contaré ¿verdad? pero este vamos a platicar el contexto rapidito desde hace 14-15 años como lo comenta el compañero Juan pues decidimos ser agradecidos con la vida y una parte de mi tiempo lo dedico a la defensa de los derechos de los pueblos al inicio lo hice la mitad de mi tiempo mi esposa con los niños chiquitos me mandaba a la lucha y bueno ella se quedó con los chaparritos y yo me dediqué medio tiempo o sea toda la mitad de mi tiempo en Huesca en Tlaxcala con lo del gasoducto con lo de las autopistas con las torres de alta tensión con el despojo de tierras con la imposición de proyectos de pozos profundos ahora con la pretensión de querer contaminar el río Metlapanapa con los parques industriales de Ojo Tzingo y la planta Bonafoque nos estaba robando por más de 29 años o sea ha sido una lucha larga pero no solo Juan no es solo de Alejandro o de Miguel la lucha es de los pueblos la lucha en esencia es de las mujeres porque para mí es mi motor o sea mi esposa si me dice vete a la lucha pues me voy mi madre igual entonces creo que ellas también hay que hay que darle el reconocimiento a las mujeres porque la cuerpa porque están ahí porque las represiones también han sido golpeadas entonces el agradecimiento a ellas y es nuestra inspiración a los niños las niñas que están pidiendo un territorio digno también de esas personas malas porque les estamos defendiendo la vida entonces decido ese camino que ha sido difícil porque me lo dijo un amigo grande de 80 años este camino que decidiste es duro o sea vas a tropezar te van a difamar te van a criminalizar y te pueden encarcelar incluso hasta matar tú decides entonces ya dije no pues pues le entro por qué o sea por qué no o sea yo creo que hace falta hace falta pensar así porque si pensáramos todos así defendiendo la vida en agradecimiento el mundo sería diferente no habría tanta violación a los derechos humanos por parte de los malos gobiernos de las instituciones que se prestan para corromperse y para hacer este despojo y para estar lastimando nuestro territorio entonces solo exigimos eso que nos dejen en paz los pueblos originarios que defendemos lo que queda y que se está entregando en este gobierno al capital vean la devastación por el llamado Tren Maya vean lo del corredor interoceánico la afectación tan criminal que está sucediendo a cambio del dinero del poder y a los pueblos que nos dejan pues nos dejan un salario miserable en una industria de esas que nos traen a nuestros hermanos migrantes que se van al sueño americano los quieren tener aquí con esos salarios de miseria esclavización para toda la sociedad de abajo contaminación enfermedad y los poderosos más dinero más poder y creo que eso es lo injusto si de verdad si hubiera equidad e igualdad no estuviéramos así ni estuviéramos acá ni estuviéramos los embajadores ni PBI como lo dice aquí el compañero Manuel ¿qué necesidad habría si todo sería armonía si todo sería paz respeto a la madre tierra al aire al agua a las aves pero desgraciadamente dentro de esta voraz capital este modelo capitalista pues estamos desgraciadamente los malos somos nosotros los que defendemos la vida y aquellos que atentan contra ella que la están destruyendo que están tomando mucha selva no les hacen nada o sea salen hasta en la tele o los reconocen como Germán Larrea con un premio a la ecología entonces efectivamente en este contexto hemos sido víctimas de persecución a mi familia fotos a mis hijos en mi caso drones en la casa me han intentado arrollar con camionetas vecinos de la comunidad ¿por qué? porque en esta ingeniería de conflictos en esta contrainsurgencia utiliza todo el poder económico para comprar medios de comunicación escritos radio televisión para difamarnos para criminalizarnos para que la gente piense que nosotros somos unos extorsionadores unos vividores o malvivientes o gente que nada más está queriendo aprovechar de cada gobierno así lo manejan en todos los territorios y creo que no solo es México nos vamos a Centroamérica nos vamos a Sudamérica en Uruguay ahorita en Argentina allí en el pueblo de Jujuy están viviendo lo mismo entonces esta ingeniería de conflictos ha sido cada vez más dura nosotros la vivimos hace nueve años con el proyecto integral Morelos yo también fui perseguido con Carlos lo encarcelaron doña Edina Rosas otro compañero y diez órdenes de aprehensiones más mataron en ese gobierno de Moreno Valle a un niño en una represión criminal y cobarde y hasta la fecha no hay ningún encarcelado entonces ¿qué estamos viviendo? hace cuando los pueblos unidos toman la planta Bonafón porque ha sido la última lucha o las que siguen porque la lucha la guerra está abierta todos los días y mientras Dios nos freste vida con nosotros el creador la madre tierra nos protege vamos a seguir luchando por los derechos de los pueblos y por la comunicación porque la comunicación también la quiere callar y ver los asesinatos en Nayarit tres, cuatro en una semana y quiénes más quiénes más siguen quién va a estar en la lista ¿acaso estoy yo? porque esa es la intención callarnos entonces a lo que vamos ya vivimos todo eso con el proyecto integral Morelos después viene la privatización del agua que también fue una lucha de 11 municipios y que se paró viene el despojo de tierras viene la contaminación del río Metlapanapa donde hubo represión de la Guardia Nacional cuando dice el presidente que la Guardia Nacional es para el pueblo es para para los malos no es señores estamos viendo la represión de la Guardia Nacional para reprimir a los pueblos para meterles miedo y para militarizar el territorio entonces nos reprimen mujeres de la tercera edad viejitos que no salen en los medios porque hay muchos medios chayoteros que se venden y que están hablando a favor y aplausos no balazos entonces yo creo que nosotros los de pueblo si lo estamos sufriendo después de eso encarcelan a Miguel porque no les bastó dicen no pues estos revoltosos no los movemos reprimiéndolos vamos a encarcelar a Miguel entonces hay un operativo y se detienen a Miguel saliendo de la Secretaría de Gobierno en una cita un operativo parece que iban por el Chavo Guzmán se llevan a Miguel yo tengo orden de aprehensión a mí no me detuvieron porque ese día yo salía antes de esa reunión porque tenía que llevar la palabra a la radio comunitaria y ya cuando estoy en la radio comunitaria me hablan que Miguel fue detenido con un operativo tremendo ¿por qué? ¿qué hizo Miguel? defiende defiende el río Metlapanapa defiende la vida defiende no a la enfermedad porque hay antecedentes vean el río Santiago cómo está matando ya nuestra gente vean el río ya cómo está contaminado a la llegada de la industria pero la industria es responsable porque yo no puedo generalizar que de verdad no haya industria que deberá sacate las normas mexicanas de nuestro país pero son muy poquitas todas sobornan corrompen compran autoridades aprovechan para darle acompañamiento en las campañas a nuestros gobiernos y luego los gobiernos pues les piden los favores o sea yo te di un varo pues ahora sabes que quiero impunidad y eso es la realidad de nuestro México ¿qué pasó? encarcelan a Miguel y gracias a las organizaciones a la visibilidad no sólo el local nacional sino el acompañamiento internacional porque tuvimos visita de embajadores tuvimos un tour también un tour este donde vinieron se llamaba Toxitour donde documentaron y donde se visibilizó y eso nos permitió que Miguel y sobre todo los pueblos organizados lo sacaran a los 4 o 5 días si no Miguel estuviera en la cárcel y ¿qué va con esa intención de meter a Miguel a la cárcel? simplemente meterle miedo a la sociedad organizada casi que se mira lo que te va a pasar por si tú vas de revoltoso por querer defender la vida los derechos de los pueblos eso y eso es lo menos porque lo más grave es que lo hayan levantado y lo hayan desaparecido o asesinado están cayendo muchos hermanos nuestros hay una guerra silenciosa actualmente de exterminio para todas y para todos los que defendemos los derechos de los pueblos eso es lo grave entonces no operó salió Miguel llegó la guardia nacional como 500 elementos pero el pueblo estaba tomado completamente por por barricadas y todo ello defendiendo a nuestro compañero y hermano Miguel y la lucha salió Miguel pero ahora van sobre Alejandro pues porque el movimiento no se calla y solo llevo la palabra señores el movimiento no es Alejandro Torres el movimiento son los pueblos que aman la vida y que muchas veces pues no tienen la facilidad de palabra y que cuando tú hablas ellos identifican contigo y te dan esa confianza y ganarse la confianza de tu pueblo cuesta muchísimo y estos tipos con su ingeniería de conflictos pretenden acabarla pero son unos cuantos los que se lo creen aquellos ambiciosos y traidores que se venden para unos cuantos pesos unos cargos públicos eso para traicionar a su pueblo por eso estamos como estados por tanta traición entonces si vengo yo a decir lo que estoy viviendo después de los drones que mis hijos los han visto bueno lo hemos denunciado camionetas sin placas coches sin placas que también ya se documentaron nos hacen favor por las brigadas internacionales de paz entre otras organizaciones de documentar todo lo denunciamos las veces que me han querido arrollar yo lo he denunciado ante la fiscalía bueno ante el MP tengo mis documentos por lo que me pasa también hemos recibido amenaza de muerte hace como tres años allá cuando se instaló el parque Mercatus el mismo director de ese proyecto Raúl Vagen dijo pues si ya se murió uno de Morelos falta uno de Puebla para que dejen de estar chingando y los que iban ahí del pueblo pues dijeron pues a ver hazlo hazlo y te vas a meter en una broncota pero las amenazas están tremendas desde llamadas telefónicas desde que tus vecinos a base de la ingeniería de conflictos donde utilizaron revistas donde los que participamos más nos hicieron unas caricaturas y nos hicieron creer a la opinión pública que éramos extorsionadores o que somos los que los que sacamos raja de cada gobierno y eso que pasó con los que se lo creen pues ya me están golpeando no pude ir a un evento social porque no falta aquel tipo que me está reclamando que yo soy un traidor y eso lo está provocando el mismo estado en complicidad con el presidente municipal el actual es José Cinto Bernal y ese señor viene con esa línea porque ya nos mandó a golpear porque ya entregó la planta a la empresa Bonafon porque no hace nada por los límites territoriales porque no hace nada con la contaminación de las aguas negras en complicidad con las instituciones porque va acompañado de Conagua va acompañado de Seas Puebla para ir a inaugurar o inaugurar un socavón que hace dos meses rascaron hicieron otro socavón ¿para qué? para descargar las aguas negras porque como estaban llegando a los ejidos de Zacatepec no quieren que se contamine pues simplemente lo clavaron ahí y sus obras de Relumlón ante estos organismos hay mucha corrupción señores y actualmente yo soy perseguido político mi orden de apreciación está activa hubo un diálogo con el licenciado obrador en la mañanera donde una compañera comunicadora le preguntó al licenciado ¿qué pasó con el caso de Samir? lo quieren dejar en el estado nada más que lo traiga a la federación se tocó mi nombre y el de Miguel y él dijo pues lo dejo en manos de Rosa Isela que es la de seguridad y bueno pues de ahí nos designó un fiscal general metropolitano y ese fiscal es el mediador o es el interlocutor pero se han violado nuestros derechos porque se supone que hay un diálogo y se supone que vamos avanzando y estamos en la mejor voluntad de que se desarme mi problema porque pues estar con el terror de que te van a encarcelar pues no eres feliz no duermes no trabajas a gusto y sabrá Dios lo que te vayan a hacer entonces de pronto pues hay ese diálogo y se rompe ese diálogo porque dos días antes o tres días antes que mis abogados que agradezco también el apoyo incondicional hacia nosotros este habían salido de un diálogo con mi esposa pues uno anda tranquilo yo ando trabajando y de pronto salvo del trabajo por material voy por pintura con un chico que es el hijo del dueño de la casa y me cierran me cierran dos vehículos uno gris donde me subieron así casi choca con ellos el chico si no se frenan en la carretera nos cerraron me bajan como delincuente me agachan me esposan me clavan el coche pero antes se metió una MP luego se me metieron a mi luego otro y otros dos con sus escuadras en su cintura y yo les preguntaba bueno pues que paso no puedes hablar o sea porque todo es el truco otra yo lo primero lo que se me llegó dije eso levantó es una desaparición forzada me van a ejecutar así lo pensé inmediatamente yo pensé secuestro o sea porque no se me dio siquiera sabes que mira estás detenido y pues nos acompañas no tanto por favor pero simplemente me levantaron me llevaron a la pero de volada el chico le avisó a mi esposa a mi hermano y pues ya se van el terror porque pensaron que era un secuestro gracias a la organización colectivo solidarios nacionales e internacionales los twitter pum pum en menos de 15 minutos todo se se difundió y ellos lo que hicieron fue detenerme en el MP me hicieron firmar varios documentos me sacaron huellas me llevaron a la legista me hicieron prueba del colímetro me quitaron mis cosas y entre ellos mi teléfono y después de ahí me llevaron a la casa de justicia uno es San Pedro de Cholula y el otro es San Andrés de Cholula y en casa de justicia estuvimos fuera 15 minutos se abrieron unas puertas herméticas que están por el estacionamiento me metieron luego me metieron me bajaron me metieron en otro cuarto me quitaron las esposas y y ya en ese cuarto me preguntó no sé si es comandante un señor canoso dice pues vas a llenar un formulario y bueno ya me pasaron un tercer cuarto y ahí vi celdas vi celdas de este lado y de ese lado y vi a una persona tirada esposada incluso lo saludé y movió su cabeza entonces dije pues voy para allá ¿qué pasa? de pronto me entrega mi cinturón porque era el último que no me quitaron y me dice te vas a ir de nuevo al MP digo no pues ya me tienen acá pues ya de una vez enciérrenme no te vas al MP y me vuelven a subir al vehículo se vuelve a salir pero nos quedamos como media hora en el estacionamiento ahí se bajaron los que iban ahí los ministeriales uno de ellos incluso me ofreció un cigarro y dice pues ya te vas bueno después de media hora ya empezó a llegar la gente a la fiscalía mi familia los medios de comunicación y me suben de nuevo y pum me regresan de nuevo a San Pedro vuelvo a subir ahí me dicen pues sabes que te vamos a entregar tus cosas aquí está tu dinero aquí está pero como yo soy comunicador pues que prendo mi teléfono y que transmito un poquito un poquito así y se enojaron porque yo estaba denunciando lo que me estaban haciendo y de pronto me están diciendo sabes que te vamos a llevar a tu casa le digo no hay nadie en mi casa todos los días se jalaron para la fiscalía no pues es que te vamos a entregar con tus abogados en un puente un puente yo me imagino que era el puente de ahí de la frente casa de justicia pues tampoco porque mañosamente me pudieron haber acusado de de fuga por conociéndoles que la justicia de veras está por la calle de la amargura pues dije no o la ley fuga imagínense la ley fuga es lo más grave que puede haber que yo me intente salir y de pronto me den un balazo digo no le deseo a nadie pero todo puede pasar entonces que pasa me suben ahora una camioneta doble cabina blanca ram y nos regresamos a la casa de justicia y ya en el estacionamiento pues ya estaba mi familia mi esposa mis abogados los medios y ya otra persona que no me detuvo fue la que tomó palabra diciendo aquí lo entrego sano y salvo miren no le pasó nada pues yo si me puse a denunciar entonces eso está en las redes sociales y a lo que voy si el licenciado Obrador dice no represión ni persecución a los defensores de derechos humanos y el mismo gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo ratifica en una rueda de prensa de que efectivamente se va a respetar los derechos de los defensores y me hacen esto entonces quien falla o no hay comunicación no se pusieron de acuerdo los de arriba con los de abajo porque dice yo les reclamé a los ministeriales dice yo solo recibo reclámale a mi jefe no me avisó dice porque ya te estábamos casando desde hace dos meses digo pero si hay un diálogo pues si cabrón dice pero ya te traen ganas entonces miren a lo que voy yo tengo orden de aprehensión me está asintando me está asintando ya la fiscalía a que yo comparezca ya me dijo ponle fecha y sinceramente no les tengo mucha confianza pero delante de aquí les digo mi delito son los defensos de la defensa de la comunicación el derecho de los pueblos la vida el agua el territorio ese es mi pecado ese es mi delito lo demás me lo inventaron porque ya vi los videos donde fotografías que yo mismo tomé porque yo fui a documentar como comunicador pues no estoy entonces pero pues ya saben que esto es un garrote político para querer pegarle al movimiento no Alejandro Torres o sea esto va a traer si me detienen desgaste al movimiento porque van a quererme levantar salgar me van a querer liberar y esto va a tener una consecuencia o sea pero también lo otro yo pienso que debe de tomar la palabra el gobernador el respeto hacia los defensores de derechos que cumpla su palabra y le invito también y le exijo el diálogo nosotros los del pueblo somos más respetuosos porque nosotros cuando dicen vas vamos cuando dicen no de verdad o sea si exijo un diálogo abierto no solo con el gobernador sino con el fiscal este acá el fiscal del estado que es Gilberto Higuera Bernal al mismo tiempo el fiscal el metropolitano el general para que se tome mi caso y también a la juez que me va a calificar o que me va a juzgar que se sensibilice y que dictamine y no le pido un favor o sea simplemente le exijo que hagan su trabajo porque yo estoy haciendo mi trabajo defendiendo el derecho de ellos mismos el agua que toman es el agua que yo estoy defendiendo o que estamos defendiendo mujeres niños todos los que creen en que este mundo puede ser diferente si todos somos respetuosos si todos somos agradecidos entonces a grandes rasgos eso es mi historia tengo ya la cita para el próximo 25 de este de este mes mi audiencia si invito a todas y todos jóvenes estudiantes del Ibero que traen esa esencia que yo yo tengo eso porque yo surjo de la teología de la liberación desde jovencito mi padre Gustavo Rodríguez mi gran maestro y bueno lo hago por él y él se siente digno cada que levanto la voz entonces ¿por qué me baja ya? y si invito a toda la comunidad estudiantil a todas las defensores de derechos humanos a todos los organismos a los movimientos a que se solidaricen y pues nosotros seguiremos defendiendo la vida de ustedes de todas todas y todos gracias muchísimas gracias Juan Alejandro tenemos breves momentos para un espacio de preguntas y respuestas por parte del público ¿alguien quisiera hacer alguna palabra? bueno primero agradecerles Juan Carlos y don Alex por estar aquí la claridad que ustedes tienen la verdad es que nos falta mucho también en la academia de repente nos confundimos mucho con los discursos de arriba y hay profesores y profesoras que todavía no tenemos muy claro por dónde está navegando este gobierno y de repente incluso esto que decías Juan Carlos de este discurso maniqueo en donde los que no están a favor del oficialismo están en contra de ellos y se tocan y entonces ultraderecha y la izquierda radical se tocan etcétera etcétera entonces agradecerles esa claridad que nos están ofreciendo y nada más un par de preguntas la primera tiene que ver con el hecho de cómo va a seguir la situación porque yo creo que van a seguir criminalizando acaba de pasar lo del reordenamiento territorial aquí en Cholula y parece que tampoco se toman cuenta mucho a los a los pueblos está creciendo City Lomas o Coyuca y también hay un problema territorial varios megaproyectos que se quieren imponer no nada más acá en Puebla en todo el sur sureste entonces toda esta guerra de contra insurgencia ¿qué sigue? ¿qué sigue? porque creo que esto va a aumentar y creo que tenemos que estar todos informados de qué está pasando para ver de qué manera apoyar entonces sería una de las de las preguntas la siguiente pregunta es cómo enfrentar este tipo de discursos que se están convirtiendo en el sentido común de muchas personas en donde efectivamente hacer un señalamiento al gobierno federal es como ir en contra de la izquierda y de todo este discurso de este despliegue de despojo y de desposesión que tiene este nuevo bueno yo lo veo así como esta nueva etapa del neoliberalismo el neoliberalismo más demagogo esta falta de discurso que tenía la tecnocracia que ahorita está siendo rellenado por estos nuevos gobiernos que no nada más pasa en México en la región hay estos gobiernos está el caso de Boric en Chile etcétera que también llegan en nombre de la izquierda y que pues terminan de completar ciertas tareas que tenían los gobiernos anteriores con el respaldo de más gente o sea de gente que está un poco confundida entonces serían esas dos preguntas cómo enfrentar el discurso y qué sigue porque vienen más megaproyectos y la ofensiva se va a poner más duro el asunto gracias gracias buenas tardes mi participación más bien es una solicitud petición pregunta pues se escucha muy bien y todo el acompañamiento que hacen como gobiernos europeos y eso es plausible también el papel de las brigadas internacionales pero me parece creo que se tiene que aplicar una forma que Europa la comunidad europea también está financiando a López Obrador con sus trenes y sus megaproyectos entonces vale la pena que pues se llaman a cuentas Europa este Noruega Finlandia Suecia Suiza pasan como países sustentables y sus bosques y en fin una serie de medidas ambientales que pues aquí nos presume con aforos de magnat cuando llegan a pasear esos países y ponen dinero para esos fondos y esos fondos ahora son utilizados para cerrar para destruir la selva maya para destruir la selva de los Chimalapas para destruir el arrecife de Veracruz o aquí la zona de los volcanes el agua la vida los territorios entonces pues mi propuesta mi solicitud exigencia o denuncia como lo quieran tomar respetuosamente es pues jalarle decimos aquí en México las orejas a Andrés Manuel López Obrador cerrándole los fondos quitándole la chequera ¿sí? porque es BlackRock y en empresas europeas que también están detrás de estos de estos organismos de estas transnacionales y sí a lo mejor no son ustedes en persona pero ustedes representan a esos gobiernos representan a esas cámaras empresariales también transnacionales entonces pues eso es no sé si es una petición si es una pregunta si les toca a ustedes o no pero tienen esa voz también y seguramente vayan a reunirse con el presidente municipal ese que hace las caricaturas en contra de los compañeros y campañas de difamación los difuntos gobernadores estatales y el actual que son omisos y promueven la impunidad el licenciado desde Palacio Nacional que todos los días se está fomentando el odio y la impunidad y la criminalización contra los defensores de la vida contra los periodistas ¿sí? y repito es escandaloso en estos dos días tres días cuatro periodistas asesinados entonces amplifiquen si esa voz visibilízela pero también tienen los medios tienen la chequera tal cual gracias bueno primero muchas gracias Alejandro Juan Carlos con mucho respeto por su lucha de frente y quiero preguntarles yo como una ciudadana cualquiera de este estado y de este país a veces creemos que nuestros esfuerzos de comunicación y difusión pues se quedan cortos entonces sí preguntarles si de alguna manera quienes no estamos como activistas que a veces igual acudimos a las manifestaciones o estamos presentes en sus plantones si es de utilidad nuestros esfuerzos de difusión así como para que me den aliento a más personas y la otra pregunta sería para Ned yo sé que este evento es en el contexto de Puebla pero yo tengo muy presente esta situación de los cinco cafetaleros detenidos en Veracruz que fueron acusados por la empresa AMSA subsidiaria de la empresa suiza Econ Trading esta empresa les acusa de generar un incendio en el beneficio de café en Ixhuatlán del café y los detienen tres de ellos ya han sido liberados sigue preso Crisanto Valiente y la ex presidenta municipal de Ixhuatlán del café Viridiana Bretón siguen presos aunque estos tres han sido liberados las cinco personas siguen vinculadas a procesos y culpados de generar un incendio en el beneficio de esta empresa la empresa sigue manteniendo la acusación y pidiendo que resarzan el daño cuando han demostrado que no estuvieron presentes que más bien fue la empresa quien genera el incendio y les inculpa entonces si ustedes como embajada de Suiza en México están al tanto de esto y como decía él de qué manera ustedes bueno el gobierno suizo puede hacer esta presión a estas empresas transnacionales que son subsidiarias en este caso de la empresa AMSA en Veracruz que lleva años explotando a estos pequeños agricultores de café y su lucha en ese momento y el plantón que estaban presentando ante la empresa era por el precio justo les pagaban a 17 pesos el kilo y la empresa se los quería pagar a 12 pesos esa era su lucha y por eso estos pequeños cafeticultores dicen que fue por eso que les generan esto para inculparles y detenerles en esta lucha gracias bueno yo creo que por principio pues pues sí es súper importante y básica la participación de todos nosotros en los diferentes campos para tratar de evitar pues todas las injusticias que están sucediendo desde la participación en la manifestación como en las redes sociales como hasta dicen los miembros como tú esta es tu la importancia de tu opinión en las redes y de nada pero como es una réplica de lo que somos es decir la red y los medios de comunicación son una extensión todos nosotros sí hacen una fuerza y gracias a todo eso es que también se ha creado una nueva fuerza visible a veces que pasa como el tren también que se va rápido pasa una cosa pasa otra y también la conexión que se tiene entre las diferentes cosas porque entonces puesto que dices pues muy importante que lo hayas dicho porque justamente hay personas encarceladas por empresas suizas y donde ahora pues tenemos alguien de la representación y bueno pues entonces que se puede hacer ahí también que es importante y todo está claro que diríamos pues no solamente le podrían detener la chequera pues son las empresas verdad más que más que a nosotros protegernos pues lo que más pedimos es pues que le pongan un alto a las a las empresas verdad de sus gobiernos la justicia transnacional que tanto hemos exigido que no existe verdad pero bueno pues vamos es parte de las exigencias y y todo este combate a a este discurso que porque además pues lo acaban de decir en las cifras verdad o sea 2017 las lamentables cifras que no deben ni siquiera llamarse cifras o no sé pero 2017 cuántas personas asesinadas periodistas y defensores de derechos humanos y en esta cuarta transformación cómo ha aumentado más entonces bueno qué más queremos yo lo veo que antes había más presos políticos y ahora hay más asesinados entonces y ahora lo hemos denunciado y lo decimos hoy estamos ante la consolidación de un narcoestado donde el narcotráfico y el estado están teniendo una una sincronía porque además en el proyecto integral Morelos vemos cómo el crimen organizado está avanzando en las comunidades donde la resistencia ha sido más fuerte como en la milcingo como en Huesca donde también el interés es muy fuerte y y pues cómo nos vamos y hacia ahora nos vamos pues hacia la autonomía ¿por qué? porque los poderes lo dijo muy bien este compañero Cristian porque también defiende los derechos humanos él la consulta pero más que nada el consentimiento es decir la autodeterminación de los pueblos es lo importante la comunicación entre nuestros pueblos y más allá también ¿verdad? porque pues a veces un pueblo por ejemplo Huesca un pueblo de 800 personas frente a un megaproyecto de 1600 millones de dólares no es que les toque de un millón de dólares por poblador ¿verdad? sino les toque el peso de un millón de dólares contra ellos ¿no? contra cada uno de ellos y por eso necesitamos todas estas redes pero también es muy importante el caminar a la autonomía y cada vez que nosotros caminamos hacia la autonomía en Amilcingo o en Zacatepec o en otras comunidades es el mayor riesgo que tenemos las personas que estamos buscando la vida ¿no? la defensa de la vida es lo que y por eso es que hoy también las comunidades zapatistas en Chiapas están teniendo esta investida más fuerte y nosotros somos parte como dice Alejandro el Congreso Nacional Indígena y estamos pues apoyando y exigiendo el acto al hostigamiento al ataque a las comunidades zapatistas y creemos que justamente no las armas sino la autonomía es el camino para entonces encontrar pues una salvación también a una sociedad que estamos teniendo muy podrida cada vez más todo todo de arriba está haciendo todo eso pues así y yo creo que difundiendo la verdad pues se van abriendo los ojos también hay no hay percibo que no quiere ver pues ni modo ¿verdad? pero pues diciendo las cosas llegando a más oídos como espacios u otros haciendo una actualización y sí pues la guerra viene más fuerte ¿verdad? viene más fuerte y nos toca acuerfarnos más hacer más red hacer un lado ciertas diferencias y bueno pues esto que está pasando ahorita con Alejandro como bien dice pasó con Miguel antes y antes fue con Samir más grave y antes fue con Jaime y fue conmigo y fue con la compañera Teresa y también el compañero Jorge y es decir no es un ataque a las personas es un ataque a la organización por diferentes puntos bueno ya no le ya lo están cubriendo por acá bueno entonces vamos a pegarle a este ya lo están cubriendo por acá bueno entonces vamos a pegarle a este a ver cómo lo hacemos para acabar ¿no? y entonces es la organización en la defensa de la vida por la que la que está en riesgo ¿no? pues no somos parte bueno sobre todo cómo contrarrestar estas narrativas hegemónicas ¿no? contra pues algo lo contrario ¿no? yo creo que el Estado que cabeza el licenciado Juan Luis Manuel López Obrador pues es obligación que hagamos conciencia estos apoyos los apoyos estudiantes a los abuelitos las amas de casa es obligación del Estado a la seguridad a la salud que esos programas como Sembrando Envidias no es Sembrando Vidas es Sembrando Envidia vean cómo tienen a los pueblos del sur totalmente divididos peleándose por una migaja el Estado les ofrece eso se llama contrainsurgencia o sea no es buena onda de que se preocupen por el medio ambiente por el calentamiento global si de verdad les interesara no deberían haber devastado millones de árboles ni lastimados cenotes ni lastimado todo ese territorio tan digno y rompiendo con el tejido social entonces es un atentado es un ecocidio entonces esa es obligación y hagamos conciencia los apoyos es obligación del Estado Estados Unidos hasta los migrantes tienen educación gratuita y por qué aquí no entonces el otro hagamos conciencia de lo que vemos los antecedentes que no queremos ver o nos negamos a ver porque ya llegó ya me llegó mi cheque mi apoyo y pues me hago que no veo como la gallina desplumada de Stalin donde pues quieres gobernar un pueblo idiota pues simplemente checa como le hago ve está la gallina por ahí la levanta ah no pero primero la condición le da su maicito le da lo que le guste comer la gallina se condiciona la levanta y dice checa le empieza a golpear la gallina chilla y pero la baja le avienta su maicito y la gallina lo sigue la levanta nuevamente y la empieza a desplumar le empieza a herir más grande dice uno que la gallina se va a quedar ahí o le va a reclamar o me avienta los fregadazos lo voy a picar no recibe su apoyito bueno digo recibe su su trigo y lo sigue y se hace que no ve y así son las grandes empresas Danone Bonafón que hace lleva agua ahora si le interesa darle agua al pueblo siembra árboles ahora si le interesa recargar los mantos pero cuando no decía nadie nada pasaron 29 años hasta que el pueblo hizo conciencia se organizó y la mandaron a porra y lo está haciendo ahorita a Uruguay allá en Salud en la empresa Salud Danone así se llama tengo conocimiento de eso entonces generar esa conciencia compañeras compañeros estas narrativas contra hegemónicas de donde pues que vean la realidad las estadísticas de que los cada rato caen periodistas cada rato ambientalistas defensores de derechos del territorio de las mariposas un sacerdote o sea ya ni los sacerdotes perdonan y también llamo a esa línea pues de que se sumen a la lucha o sea que no tampoco creen que de rodillas vamos a salvar el mundo al territorio es generando conciencia al pueblo diciendo no más muertos cuando se ha pronunciado un asobispo un obispo en contra de los asesinatos a los normalistas o las desapariciones o lo que está sucediendo con nosotros el mismo sacerdote cuando lo va a hacer pues porque son también instrumentos de control entonces si vemos que si hacemos todos conciencia de estadísticas de lo que estamos viviendo de que cada vez está más tremendo ya no hay educación ya no hay salud digna pues ese día va a cambiar nuestro país y si los invito a que se sumen a este agradecimiento hágalo por agradecimiento que tu padre te da tu camino para seguir te da una casa te da un alimento y lo tienes que agradecer como cuando tú trabajes pues le haces su casita o lo ayudas para que termine bien yo creo que con la madre tierra tenemos esa obligación de ser agradecidos de decirle madrecita tierra te han hecho mucho daño yo también te lo hice permíteme con este camino que yo emprendí resarcir todo ese daño que están haciendo y curar sus heridas no permitir más saqueo de agua no permitir más minería no más raqui no más autopistas pueden haber alternativas o sea tenemos cerebro para hacer cosas alternas porque Alemania no compra agua por ejemplo hay purificada en las calles porque tienen purificadoras hasta en los hasta los excusados en los parques puedes tomar agua los ríos están bien bonitos hay patos y vete aquí a la presa de Balsequillo vas a ver metes el pie y se te carcome entonces eso es lo injusto entonces ¿cómo contrarrestar esto? simplemente haciendo conciencia y obligando al Estado a que te des toda esa seguridad que es obligación y a reclamar porque no podemos permitir más abusos gracias muchísimas gracias por la pregunta es súper importante porque al final creo que hay que tener congruencia y no es como que tengamos por una parte iniciativas de derechos humanos y por otra parte iniciativas económicas y que no haya como congruencia el uno con el otro o sea no es que podamos venir a dar un discurso en pro de la defensa del medio ambiente de los derechos humanos y el de mañana tener un discurso completamente diferente entonces gracias por la pregunta porque es importante también hablar de esto en estos espacios digamos que en 2020 bueno hay toda una legislación también europea Suiza no es parte de la Unión Europea pero que es en materia de empresas y derechos humanos y de vida y diligencia y en Suiza en los últimos dos años se han promovido un plan del Consejo Federal que es como nuestro gobierno federal en donde se les está pidiendo a las empresas suizas multinacionales o que tienen operaciones en otros países que cumplan con una serie de requisitos y que vigilen digamos las actividades que tienen en los otros países entonces las reglas que se tienen que cumplir en Suiza de respetar o proteger el medio ambiente y los derechos humanos se tienen que respetar en otros países entonces lo que se les pide a las empresas es que establezcan procesos de debida diligencia y de mapeo de los riesgos que implica el desarrollo de sus actividades que son diferentes dependiendo de la industria dependiendo del contexto no es lo mismo ser una minera en el norte del país que ser una cafetera en la zona de Veracruz entonces se les pide hacer ese mapeo se les pide desarrollar un proceso abierto o sea público o por lo menos que esté declarado en informes de debida diligencia de qué forma están monitoreando los potenciales impactos que tienen sus actividades en las violaciones y potenciales violaciones a derechos humanos y procesos de reparación del daño entonces es algo que desde la embajada de hecho estamos impulsando mucho este año y es una de nuestras prioridades de acción desde hace seis meses estamos financiando un proyecto con un grupo piloto de empresas suizas ahorita voy a la pregunta sobre Veracruz en donde estamos como sensibilizando a las empresas también sobre sus obligaciones internacionales en materia de respeto de los derechos humanos y procesos de debida diligencia y estamos apoyando también herramientas que les permitan a las propias empresas desarrollar estos procesos entonces en resumen estamos monitoreando esta situación y estamos impulsando a que nuestras empresas por lo menos aquí bueno en los países en los que estamos ahorita pues en México respeten y cumplan con la normativa y la legislación siempre decimos que Suiza pues no es un país muy influente digamos en México a nivel político porque es un país pues pequeño no es prioridad Suiza de México ni México de Suiza a nivel político por razones digamos geográficas sobre todo pero Suiza tiene muchas empresas o sea tenemos a más de 400 empresas entonces sabemos que tenemos una influencia en ese ámbito y buscamos a que las empresas tengan un comportamiento digamos ejemplar en México en ese ámbito sabemos que no siempre es el caso y muchas gracias entonces ahora voy a la segunda pregunta por platicarme de esto la verdad yo no tenía conocimiento de ese caso y no creo que sea el conocimiento de la embajada no creo o bueno por lo menos del equipo que está ahorita no he escuchado hablar de eso y pues te pediría si quieres ahorita me acerco contigo para que podamos conversar y decirte digamos que tenemos toda la apertura para que para que nos nos informen sobre el caso y veamos qué acciones podríamos tener pero no es algo que estaba en nuestro radar y pues gracias por traer si muchas gracias ya Anet ya dijo casi casi todo que iba a decir sobre este caso muchas gracias por sus comentarios pues es muy importante que las que todas las empresas siguen siguen todas las normas y respetan a los derechos humanos tanto tanto a nivel local como internacional y este ya mencionó Anet este directivo de la Unión Europea que va a establecer las debidas diligencias para las empresas dependiendo de los sectores pero es algo que va a crear nuevas responsabilidades para las empresas para mostrar que no están que están siguiendo todas las normas entonces no se supone que los están siguiendo pero tienen que establecerlo y eso va a ser algo muy importante y un cambio muy grande y creo que en estos temáticos también la Unión Europea puede ser un poco un ejemplo para el resto del mundo como se puede manejar e implementar más responsabilidad hacia las empresas en estos casos y países de alto riesgo y pues lo que hacemos nosotros en el servicio exterior con los gobiernos es cooperar con gobiernos y otras entidades otras autoridades a todos los niveles para avanzar los derechos humanos y esto creo que es una prioridad tanto como de la Unión Europea como de los gobiernos de Finlandia y de Suiza también muchas gracias gracias compañero por la pregunta sobre las empresas y su responsabilidad porque bueno según por ejemplo la Unión Europea y la Unión Europea y la Unión Europea el año pasado alrededor del 45% de las agresiones todo tipo de agresiones que van hacia personas defensivas y periodistas vienen desde alguna entidad gubernamental pero aquí es muy importante tener claro el contexto que hablaban los compañeros de macrocriminalidad de cómo en muchos contextos en muchos territorios hay una delgada línea una delgada frontera entre la institucionalidad y la criminalidad ¿no? y una cosa muy importante en el tema de empresas y derechos humanos que bueno se han documentado en México sino a lo largo de todo el planeta de la acción de derechos humanos por parte de empresas pero yo creo que un elemento que faltaba y que hasta cierto punto la directiva de vía de diligencia que se ha aprobado el mes pasado si no recuerdo mal en la Unión Europea la respuesta a eso es que no había ninguna legislación entonces ¿cómo se va a cumplir una norma? ¿cómo se va a respetar una norma? si no existe tal norma antes y todavía existe mucho lo que el concepto este de responsabilidad social corporativa que básicamente es nada la responsabilidad social corporativa es tú voluntariamente si quieres haces algo pero si no lo haces no pasa nada te ponen a lo mejor en vez de una pegatina verde te ponen una pegatina roja pero no tienen ninguna implicación entonces yo creo que la clave es pasar de este concepto de responsabilidad social corporativa a directivas a leyes a normativas de vía de diligencia por ejemplo en el marco de la Unión Europea pero también cada uno de sus países cada uno de los estados parte de la Unión Europea y con el elemento clave que ha dicho Anel que es que la empresa suiza o la empresa finlandesa o la empresa española respete la ley en España en Suiza pero también donde lleva a cabo sus negocios y aquí es clave cláusulas sancionatorias o sea que sean cláusulas de verdad que sancionen no puede ser que a una gran institución bancaria que ha ayudado a lavar mil millones de dólares de un de un de un organizado la sanción sea un millón de dólares eso no no es efectivo no tiene sentido eso por un lado otra que sea un obligado cumplimiento si no es un obligado cumplimiento es 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 nada es la nada literalmente es la nada y luego que también dentro de estas directivas no solo tengan esta parte sancionadora o esta parte reactiva volvemos a lo que yo hablaba antes del mecanismo sino que también haya medidas de reparación y de garantía de no repetición porque si solo hay medidas coercitivas va a haber sanciones se va a pedir perdón y al año o a los dos años va a volver a pasar lo mismo a lo mejor no con esa empresa pero con otra empresa o con cualquier otro desarrollo por así decir entonces creo que estas son las tres claves cláusulas sancionatorias obligado cumplimiento y reparación y no repetición pasando de la voluntad de las empresas adherirse a estos códigos a que sea obligatorio y lo mismo para las empresas transnacionales por ejemplo europeas que estamos aquí ahora mismo con Suiza que no es de la Unión Europea pero pero sí está en Europa y Finlandia sí de la Unión Europea pero también con las mexicanas México por ejemplo asumió el compromiso de hacer una un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos una legislación sobre empresas y derechos humanos en el año 2015 hoy a 2023 no hay ningún avance con diferentes administraciones con diferentes personas con diferentes titulares entonces eso es muy importante y por ejemplo también ahí pues la cooperación internacional tiene un rol yo creo que importante a la hora de financiar por ejemplo estos estos estudios estos desarrollos normativos para que si a lo mejor no hay tanta voluntad política y se ponga se ponga de excusa el dinero que muchas veces es lo que puede pasar que ya no haya esa excusa el dinero que ya haya un fondo por parte de tal país tal institución regional internacional internacional que que creen las posibilidades para que no pueda haber un camino hacia la no legislación en materia de empresas y derechos entonces debería que por ahí y nada más quizás agregar un último punto creo que una parte muy importante también en como en este en este proceso es la prevención o sea la prevención a que en el la concesión o la instalación de una industria en una zona pues se haga de una forma tal que que no lleguemos a la violación a violaciones de derechos humanos para que después haya reparación y no repetición etcétera y creo que ahí también está un papel importante de las embajadas y de la comunidad internacional en este tipo de mesas es lo que queremos también propiciar es invitar también o integrar al sector privado a que converse sobre estos temas con las comunidades porque al final pues siempre son espacios en donde se habla la sociedad civil embajadas aquí instituciones académicas pero faltan a lo mejor las fiscalías faltan los intereses privados y es importante también propiciar estos espacios de diálogo en donde puedan participar estas instancias que son súper importantes y que se creen como estos pues sí estos espacios de intercambio constructivo que es lo que dicen los compañeros que también están buscando entonces también desde ahí creo que hay un rol importante de las embajadas que bueno por lo menos desde Suiza vamos a empezar a intentar desarrollar aunque pues tenga también su grado de complejidad pero bueno bueno pues agradecemos a todas y todas la presencia hoy aquí a los representantes de las embajadas a BPI a los integrantes del frente también de Pueblos Unidos y a todas y todos ustedes que con su presencia pues destacan la relevancia de este elemento de justicia social pero sin dejar de lado este tema de la justicia ambiental también